No se respetó un sed al paso provocando una colisión múltiple que involucró tres vehículos. Esta vez, sin embargo, el factor no fue ni el exceso de velocidad ni el alcohol. En el vehículo responsable iban cuatro mujeres adultos mayores de un promedio de edad de unos 80 años y fueron colisionadas por una camioneta que transitaba por calle Manquehue Norte. Horrible. ¿Sí? ¿Iba en la parte de atrás? De atrás, sí. O sea, iba sin cinturón. Desgraciadamente. ¿Y se acuerda qué pasó? Claro, veníamos trabajando, como locos pasaron en los autos. Y ahora los autos venían rajados. No lo vi, porque empecé el golpe y después siguieron los golpes, los golpes, los golpes. No tengo idea de qué pasó. Pese a lo llamativo de las imágenes, no hubo heridos de gravedad, pero las consecuencias de no mediar la suerte pudieron haber sido otras. Una colisión por alcance entre tres vehículos particulares con cuatro personas lesionadas, dos fueron atendidas por bomberos y trasladados a un centro asistencial. Este hecho y muchos otros similares que han ocurrido plantean una vez más la interrogante de la aptitud de adultos mayores para sentarse tras el volante y la seguridad con que pueden conducir tomando en cuenta que los reflejos, la vista y la audición con la edad ya no son los mismos. ¿Qué pasa con la tercera edad? Hay menor visibilidad, hay disminución de la audición, los reflejos obviamente disminuyen y la fuerza muscular también disminuye. Podrían estar menos aptos, pero es el examinador el que va a determinar, porque en la municipalidad se miden los reflejos, que son bajos, pero si sirven para conducir le van a otorgar la licencia. Para la gente muchas veces es difícil opinar, pues siempre se mira desde un prisma personal y afectivo y se piensa en lo aislado que quedaría un abuelito o abuelita si no pudiera desplazarse por sí mismo en su auto. Lo cierto es que según los expertos, la falta o disminución de algunas habilidades se compensan con otras. Compensan su falta de reflejo y todo lo que habíamos comenzado hace un rato con mayor prudencia en el conducir, mayor gentileza, menos velocidad, andan más despacio, se exponen menos al riesgo, no conducen de noche. En general se cuidan ellos de conducir en un ambiente un poco más tranquilo. Yo he visto gente menor de 20 años que tiene muy malos reflejos y gente de más de 85 años con muy buenos reflejos. La tasa de accidentabilidad que involucra adultos mayores en nuestro país es muy baja y menor aún con resultados de muerte. Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo examen de conducir en Chile es probable que más abuelitos salgan rechazados y deban trasladarse en taxi o simplemente quedarse en casa.